Eterna Luz presenta Los 11 pasos de la magia Un método desarrollado por José Luis Parise Ojo, no pongan la expectativa en lo del final Porque ese es el error que hace nada más que 25.625 años Venimos teniendo los humanos Cuando yo entienda en la práctica ¿Qué es la práctica? La práctica no es otra cosa que lo que le has informado en la teoría Entonces, si en la teoría te quedas Ni lo puedes aplicar en la práctica Ni lo has entendido en la teoría Lo vas a tener que resolver dentro tuyo Y lo que hagas afuera, si ya está informado mal Desde adentro, no va a funcionar para otra cosa Para lo que le has informado Entonces, este es el momento importante Si no, lo haría al revés Si no, claro, le dedicaría unos minutitos a decirte alguna cosa Y le dedicaríamos a los ejemplos prácticos externos Eso es lo que todo el mundo quiere Y por eso no funciona Porque lo que quieren es ¿Cómo me lavo las manos de lo interno rapidito? ¿Está claro? Esto en lo interno Esta dialéctica que ocurre en tu cabeza Paso 1 La cabeza, lo que está arriba, alto Esa dialéctica en lo interno Ubica claramente una dialéctica poderosa en tu cabeza Esa dialéctica es la del rebaño Y es una dialéctica muy, muy, muy linda Muy bien representada Digo, muy linda la representación del rebaño Porque un rebaño, ¿qué es? ¿Algo ordenado o algo caótico? Es muy difícil entenderlo Porque si uno, tú miras un rebaño Si alguna vez te... Acá hay montañas también, por suerte Se lo habrán visto Si ves la gente rebaño Uno dice ¿Qué caos? ¿Qué hormiguero? Y al mismo tiempo Todos a la misma hora hacen lo mismo Se enamoran a tal hora Se pelean a tal... Ustedes se ríen Pero hay estudios que lo demuestran Si a ese te lo hubieras cruzado A otra hora No te enamorabas Porque a esta hora Las endorfinas que se generan Las hormonas que se generan Son las del amor Entonces a esa hora se enamoran A esa hora se ponen románticos Todo a la misma... Tú, si haces... Estas son experiencias muy escalofriantes Si vas a la montaña Y desde ahí ves las ciudades ¿Vos te das cuenta que es eso? Todos a la misma hora se enojan A la misma hora se van calmando A la misma hora se ponen contentos A la misma hora se deprimen A la misma hora hacen lo mismo Ese rebaño es ordenadísimo ahora Al mismo tiempo ves un caos Un hormiguero Todos se pelean con todo Y están todos en desacuerdo Y están todos en un acuerdo profundo ¿Qué es? ¿Caos u orden? Ahí está la dialéctica En tu cabeza la dialéctica es caos, orden En el mundo de las ideas Esa es la dialéctica Todos queremos encontrar orden con ideas Y las ideas nos remiten a caos A más caos y a más caos ¿Esto qué significa? Mira, primero y principal Si yo freno mi proyecto Mi salud ¿Contra qué? Contra algo externo Que se me presenta en términos de caos U orden ¿A qué paso remito? Manual Remita hacia el paso uno No lo tengo que tratar de resolver con energía Que serían pasos más avanzados No lo tengo que tratar de resolver con técnicas Con negociaciones Resuélvalo en el paso uno ¿Ven qué maravilloso? ¿Les gusta? Sí ¿A todos? Sí Me importa mucho que te guste además de todo Que te guste Yo podría dar lo mío, me voy y listo No, no, no Yo quiero que además te guste Que lo disfrutes Que lo vibres La nueva era es para gente brillante O no hay nueva era Brilla ¿Qué quiere decir brillar? Entre otras cosas El brillo hace visible lo invisible Por eso te pregunto Si te gusta Para que brilles y veas Lo que de otro modo no No es que si lo ves vas a brillar Si brillas lo vas a ver ¿Y brillar es qué? Es disfrutarlo hermano Disfrútalo Estamos develando en un solo día Claves que son milenarias Y están para nosotros Para este cambio de era En nuestra cabeza La dialéctica caos-orden Es la primera que se manifiesta Por eso En las situaciones externas Si me freno contra una cuestión de caos o de orden Es muy primario ¿Qué significa me freno contra una cuestión de caos o de orden? Significa cuestiones tan claras como No puedo avanzar porque me tomó Acá como le dicen Piquete también Una huelga Un piquete Una manifestación caótica externa ¿Me entienden? ¿Con qué la disuelvo? Si yo me encuentro con otras cuestiones Que me remiten a otras dialécticas Lo resuelvo con ese paso Esto lo resuelvo poniendo orden en mi caos interno ¿Vamos bien? Si yo Y acá tú dices ¿Pero qué pasa? Pongo orden en mi caos interno ¿Y qué? ¿Dejan de hacer la huelga? La manifestación? No sé cómo Pero vas a pasar No sé cómo Pero vas a pasar Para eso te pasé la filmación de La Vanguardia Porque ahí yo le cuento a la periodista Si en la selva está negada Porque llueve Y se inundó todo El tibet Yo te apagé No puedo ver Y el otro vino Que te parió El otro pudo pasar Y yo no Ah, entonces no es la lluvia Lo tenían ahí No es por la lluvia Hay algo en usted Que a usted que a usted la lluvia se le transformó en caos Y al otro no ¿Por qué el otro pudo pasar y usted no? ¿Ves? Te condenan a ser el artífice de tu realidad Desresponsabilizame es lo que vos le pedís No soy yo No tengo nada que ver Llovía No pude venir porque se inundó la selva Ahí te ponen esa cara ¿Por qué pizarro no terminaste tu obra? Uno en ese minuto se acuerda Bien ¿Qué quiere decir? Dialéctica de caos y orden Primero y principal Remite a orden interno Y caos interno Si yo salgo caótico hacia un encuentro Voy a armar dialéctica Con caos externo Y entonces una pelea en la esquina Un coche Ok ¿Con qué me entero? Esto es un despelote Es un quilombo Es un caos Ah, ya está Lo nombré Ven que es una técnica Lo nombré Al nombrarlo me escuchó Ah, eso es una dialéctica Encima te llevas el mapita De cuáles son las dialécticas habituales Que vas a encontrarte Y esas a qué paso remiten Es lo más parecido a instrucciones con un mapa Me faltaría el manual No se los puedo dar este fin de semana Eso es todo ¿Por qué? Porque es un manual Lleva más tiempo de lectura Ahora bien ¿Y con qué me curo de la dialéctica? Lo acabo de decir ¿Con qué salgo de esa dialéctica? ¿Con qué salgo? Necesito no mantenerme Es como querer Entrar en orden Adentro de una manifestación caótica Donde todos corren para un lado Para otro No vas a poder desde ahí adentro Tienes que moverte a un costado ¿Me entienden? ¿Con qué me muevo a un costado? ¿Con qué salgo de este caos en mi cabeza? Entonces Choqué contra afuera Si afuera choqué contra un caos Algo caótico Lo sabré porque lo nombro Al nombrarlo me entero ¿Qué quiere decir esto? Al nombrarlo me entero Que lo que tengo que encontrar en mi Es donde está el caos en mi en este momento Miren que grande Pero miren si no sale más barato que Querer que algo externo me lo perdone Porque llegué tarde No pude llegar O me lo resuelvo Hablando con el policía Que Los que han estado en viajes de enseñanza Saben que con esto se disuelve O sea El tipo del hotel que se te pone en la puerta Y no puede Y terminamos los abrazos Y sí podíamos Y el del ómnibus Y el del micro Y hace 30 años que viajo por el mundo Alguna que otra situación de esta Hemos encontrado siempre Muchos de los viajes los hacemos juntos Y sí o no El caos que aparece en esos lugares Cuando efectivamente detectas Desde qué dialéctica interna Lo estás generando Algo pasa que cambia de signo Eso que pasó ¿Qué es? Tú estás plasmando una situación diferente ¿Por qué? Primero y principal No dejas que en ti La fuerza opuesta en ti Maneje la situación En lo externo ocurre Es una técnica Ven que ya estamos en la parte La parte que parece la más inaccesible Es la parte más fácil ¿Te gusta? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Pero entonces tengo que armar dialéctica ¿Con qué? La gente con menos recorrido Le pido por favor que me lo diga Porque son los que de esto Pueden llegar a no entender Los grandotes Esto ya lo entendieron Pero la gracia está en Cuando tienen que aplicarlo ¿Con qué es que tengo que armar dialéctica? Ahora vamos a El fruto de al lado En el árbol Fruto interno de la primera Del primer paso Fruto interno de la primera dialéctica Entonces La primera dialéctica El rebaño ¿Eh? Ese rebaño Lo que a mí me hace rebaño Cuando yo creo lo mismo Simplemente porque Me han informado Que así tengo que pensar ¿Eh? Que lo que puedo Lo puedo hacer Si tengo dinero o no Que la ciencia me dirá Lo que está bien o mal Lo que existe o no existe Etcétera, etcétera Ok Para yo enterarme de eso ¿Qué hago? Tengo que armar otra dialéctica Porque en mi cabeza No lo puedo resolver En forma inversa Te estoy diciendo las tres cosas Al mismo tiempo Vamos Agilidad mental Que se desarrolla Gracias a seguir el tema Una de las cosas más interesantes De lo que ocurre en los seminarios Es que al final La gente está más despierta Que al principio ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Bueno Fuiste generando grupos neuronales Distintos durante la reunión Porque tenés que pensar Con cosas que no son Los pensamientos habituales Y eso Tus neuronas están desesperadas ¿De dónde voy? ¿Para dónde? No tengo que pensar con que Ah Si no puedo Es porque me falta plata No Es clausurado Y se busca por otro lado ¿Me entienden? Bueno Eso hace un despertar Que efectivamente funciona Y te vas de aquí Con los circuitos armados Ya en tu cabeza Bueno Encima Ahora bien Para que yo pueda ubicar Desde lo externo ¿Con qué situaciones Sé que me tengo que remitir A detectar en mí Esta dialéctica A la gente con menos recorrido ¿Con qué situaciones externas Digo Ah Busco en el paso 1 Situaciones Caos Orden También puede ser orden También puede ser orden Que el orden me frene No te comas la forma De la cosa Yo entro a un lugar Y no No Acá las cosas se hacen De otro modo Ah No me frenó el caos Me frenó el orden Pero me está frenando La misma dialéctica ¿No es grandioso? ¿Entienden lo que es esto? ¿Qué significa? Algo muy serio Significa que estás detectando Cualquiera de las dos vías Que parecería La opuesta Y que por lo tanto Esa no te puede frenar Te puede frenar Esta como la otra En forma inversa Entonces Quiero que me lo digan ustedes Por favor a mí Y sobre todo A la gente con menos recorrido Acá ¿Por qué? Porque los seminarios Los plenarios Las charlas introductorias Son para esa intensidad Para lo otro Están los grupos de supervisión Para lo que es Efectivamente Ya una aplicación Directa Inmediata De cada caso A la gente con menos recorrido Le pido en forma inversa ¿Qué pasa si yo me encuentro En una situación Donde lo que me frena Es el orden externo Acá las cosas No se hacen así Acá las cosas Las tienes que hacer Rebaño En su vertiente Orden No en su vertiente Caos Te expliqué Mira que el rebaño Parece un caos Y al mismo tiempo Es un orden Parece un orden Y es un caos ¿Qué pasa si yo En una situación Llego y me está frenando ¿Qué? El orden de la situación ¿A qué paso me remite? Al mismo Ahora bien ¿Qué hago? ¿Con qué Con qué desactivo Ese problema? Ok La palabra Si me lleva eso No Por eso Ya la usé supuestamente ¿Eh? ¿Qué? Con la palabra Digo Ah lo que me está frenando De que estos son unos esquemáticos Unos rígidos No me No pueden Pensar Ok Me está frenando el orden ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué significa eso? ¿Ven? Este es Este es el tremendo paso once Este es el tremendo paso once Nadie quiere Tener el privilegio De ¡Busco en mí! ¿Dónde está el orden? ¿Que me está frenando? Nadie quiere ese privilegio Afuera voy Le digo Le cambio la dirección Si afuera te está frenando un caos El caos está dentro Si afuera te está frenando un orden ¿A qué me estoy aferrando? ¿A qué orden? ¿Me ¿Entienden? En lo interno Por lo cual Estoy frenado ante eso Esa es la pregunta continua Esa es la pregunta De la que el humano No quiere saber Y no quiere saber Y no quiere saber ¿Qué? Que nadie te puede generar la realidad Desde afuera Y que si afuera chocas contra un orden El orden es un enemigo Que tienes que desactivar adentro Y entonces afuera cambian las cosas Justo cambio de guardia Justo ocurre Ya les conté No quiero perder tiempo Hoy lo tienen En Barcelona mismo Cuando me encontré con un caos En el aeropuerto Mi valija no había llegado Y resulta que Voy a hacer el reclamo Les escucho Me escucho Y detecto Gracias a escucharme Que Uff Yo estaba agotado Ya eran las últimas etapas De uno de los viajes De estos maratónicos Y ahora lo único que me falta Es las maletas Y me voy al hotel A descansar un rato Faltan las maletas Yo le di la orden ¿Escucharon? Pasamos al paso 2 Dale Dale aprovechamos ¿Por qué? ¿Qué hice? Me encontré afuera con un caos ¿Vamos bien? Un caos El aeropuerto era un caos Las maletas no habían llegado ¿Qué pasó? Ese caos Precisamente Si yo me lo encuentro afuera Es porque lo generé ¿Con qué generé que me falte la maleta? ¿Qué tuve que hacer? Pasar a El paso 2